Lo demás era alemán, la verdad es que da lo mismo que le descalifiquen, ¿no? Porque queda octavo, ¿eh? Exacto. Sexto, quiero decir. Pero bueno. Bueno, vamos con la siguiente competición abierta. Son las finalistas de los 3.000 femeninos. Con un total de 12 atletas. Entre las que destaca la rusa Yelena Korovkina, la líder del año con 8, 47-61. Sí, en principio, por marcas, obviamente, es la favorita, pero vamos a ver qué actitud adoptan las atletas. Si lanzan la prueba, si corren rápido, si se dedican a especular con los últimos metros, veremos qué ocurre. Se ha roto a Fogberg, la sueca, y esta es Emelia Goreka, la británica. Tiene el campo a través. Tima cuatro medallas en campo a través, en estas categorías junior y su 23. La favorita ahí la pueden ver con ese color azul. Su nombre Korovkina, la rusa, Yelena Korovkina. Como líder continental del año. Exacto. Sandra Eriksson, la finlandesa. Y a su derecha tiene a la británica Laura Muir. Tiene el récord de Escocia de 1.500 metros. 21 años también. Las británicas jóvenes, ¿eh? Goreka 21, Laura Muir 21. Sí, parece un campeonato sub-23. Pero es un campeonato al sol. Absoluto. Kuzelic. La bielorrusa, Svialdana Kuzledic. La holonesa, Mauren Koster. Y cerrando el austríaco, la austríaca Jennifer Benz. La italiana, Giulia Viola. Y la eslovena, Marusa Mismas. Otra mujer que viene de los 3.000 obstáculos. Marusa Mismas. La eslovena, de 20 años, también jovencísima. 12 atletas, aquí en la final de los 3.000. Gerardo. Pues, desde mi punto de vista, final muy abierta. No hay una favorita clara. Y vamos a ver qué ocurre. Sirena por correr rapidito. O el ritmo es cansino, vamos a llamarlo así. Aquí sí que están las mejores especialistas del año. En esta final de los 3.000 metros. Arranca ya. En busca del oro. En esta final femenina. La rusa que empieza ya colocándose en esa primera posición. Yelena Karovkina, la que fuera campeona de Europa Junior. Kuzelic, Moreca, Muir. Un poquito más abierta la italiana Viola. Yulia Viola. Noticias de la pértiga. Cuéntanos, Gerardo. Ha saltado la Vineli 5.90. Y lleva un nulo sobre esa altura. Alessandre Gripic. Kuzelic. Que sigue encabezando. Estas primeras vueltas quedan todavía 14. Para que se resuelva la final de los 3.000. Muchos frentes abiertos. Moreca, Muir. En ese trabajo en comandita entre las británicas. Un poquito más abiertas. Que en este caso. La representante de Bielorrusia. Es Vialdana Kuzelic. Y el grupo que empieza ya a estirarse un poquito más. Al paso de nuevo por la meta. La rusa ahí. Sigue siendo cuarta hora. Esperar tres vueltas. Para ver el tiempo de paso del mil. Porque está claro, Gerardo. Que en la pérdiga ya. El oro se lo juegan. La Vilerí. Y el ruso Gripic. Y además han puesto el listón en 5.95. Y Gripic. Acaba de hacer. El primer nulo sobre esa altura. Ha hecho uno de 5.90. Ha hecho un nulo en 5.90. Ha hecho otro en. Se las ha reservado dos saltos. Y ha hecho otro en 5.90. Y sigue la Bielorrusia. Es Vialdana Kuzelic en primer lugar. Las británicas bien posicionadas. Al igual que la rusa. Y Elena Korovkina. En fila de a uno prácticamente las 12 participantes. Gerardo. Es carrera típica de 3.000 metros. Que se va a resolver en el último año. Kuzelic. Muir. Korovkina. Por este orden. La cuarta. Que creo que es. Huckberg. La sueca. Efectivamente. Viola. Pasa a quinta. La italiana. 1.800 metros. Quedan todavía 1.200 metros. Para que se resuelva. Esta final de los 3.000. Categoría femenina. Información también de la final de peso. En primera posición. La atleta Julia Lensiuk. Con 18.60. Están en la cuarta ronda de lanzamientos. Y Úrsula Ruiz. Nuestra atleta. Que como saben. Ha llegado enferma a esta final. Hizo únicamente dos lanzamientos. 16.07. Es la marca que tiene. Realizada en su cuarto tirón. Se pone en primer lugar. La holandesa. Maurel Koster. Que abrima un poquito el ritmo. En cabeza de competición. Y eso va a provocar que se rompa. En varios pedazos. La carrera. Mucha gente ya descolgada. La reacción por parte de la británica. Muir. Kuzdelic. Korovkina. Cuarto lugar para la rusa. Y estas mujeres ya. Prácticamente descartadas. Muy lejos. La británica Emilia Goreka. Que sigue cerrando el grupo. Bueno. Cuatro últimas vueltas. Ahora sí que la carrera va a un ritmo fuerte. Un ritmo interesante. Y la holandesa Gerardo. Que ha roto en mil pedazos la carrera. ¿Eh? Koster. Sí. Maurel Koster. Pues en principio no es una de las atletas que debería o que costaba como una de las favoritas. Pero evidentemente ha destrozado la carrera y está destrozando a sus rivales. Buena intervención de la británica Laura Muir. La rusa Korovkine que va a intentar luchar por colocarse en la segunda plaza. Y siempre muy insistente en su discurso la bielorrusa es Vialana Kuzdelic. Que está haciendo una carrera bastante sólida. Acercándose a la holandesa. Las tres perseguidoras. Pues no va a ser presa fácil la holandesa. No, no. Para nada. Una reacción a la líder europea del año. Está alta. Atleta holandesa. Koster. Se acerca a la rusa Korovkine. Al igual que la británica Laura Muir. Quedan todavía dos vueltas 400 metros. Y entre esas cuatro atletas está el oro, la plata y el bronce. Al menos aparentemente. Sí. Hay cuatro atletas para tres puestos de podio. Está luchando Eriksson por enlazar la finlandesa. Pero lo va a tener muy complicado. Korovkine a la líder del año. Es primera ya. Davilo rusa. Kuzdelic en segunda. Koster tercera. Y Muir cuarta por este orden. Al paso por meta. Última vuelta. Con la campana. Y el oro va a ser o para la rusa o para la bielorrusa. Para una de las dos. Korovkina. Kuzdelic. Koster es tercera. Se marcha Korovkina. Se marcha Korovkina. Pero le va a costar. Le va a costar desembarazarse de la bielorrusa. Buen tirón final de las dos. Recta final. Y se va a apretar las cosas. La rusa se va a hacer con el oro. Efectivamente. 8'47'62. El título para la rusa. Korovkina. Y el bronce para la holandesa. Finalmente Mauren Koster. Bueno. Pues ha obtenido el premio a su valentía. Y señor. Ha roto la carrera. Y finalmente ha conseguido una brillante medalla de bronce para ella. Korovkina que fuera cuarta en la final de los 5.000. En Zúrich 2014. Da un paso hacia adelante. Y aquí se proclama campeón de Europa bajo techo. A sus 24 años. Título importante para la rusa. Y Elena Korovkina. Que viene de ganar los campeonatos de Rusia en 3.000 y en 5.000. La Vilení. Wow. Noticia. Sí, sí. El 6-0-4. La Vilení que ha pasado del 5.95 y de los 6-0-0. Y que realiza su primer nulo hoy. Exacto. 6-0-4. La tentativa de Renaud Laviné. En la final de la pértiga. Que de hecho representaría la mejor marca del año. Después de los 6-0-2 conseguidos en Berlín el pasado 14 de febrero. Koster, bronce, Muir cuarta. En esta final de los 3.000. Korovkina, Kutzelic y Koster por este orden. Oro, plata y bronce aquí en Praga 2015. Quedan muchos eventos por delante. La victoria para la rusa, Guilena Korovkina. La plata para la bielorrusa, Esbjaldar Akutzelic. Y el bronce para esta mujer, para la holandesa, Mauren Koster. No puede aguantar las lágrimas. Exacto. Muy valiente en su presentación. La holandesa Mauren Koster. Valiente y comprende. Señor, 22 años. Lágrimas de alegría, no de tristeza. Tiene que ser muy rápida el último kilómetro. Y bueno, destroza a todas las rivales. Ha salido como un tiro al paso del 2.000. Y de ahí esta alegría que tiene. Efectivamente. Bronce para la holandesa. La plata que ha sido finalmente para la bielorrusa, Esbjaldar Akutzelic. También una mujer muy ambiciosa durante toda la carrera. Ha encantado cara la medalla de oro. A la atleta rusa que finalmente es el puesto. La líder mundial del año. Marca personal para Kuzdelic. 8'48'02. Y el oro para la favorita para la rusa. Yelena Koulovkina con 8'47'62. Agradecido el trabajo de Esbjaldana Koulovkina. Ha quedado más velocidad a la carrera, ha comentado Yelena Koulovkina. Y que, como bien apuntaba Gerardo, ha guardado fuerzas para el sprint final. Su primer gran título a nivel absoluto el que consigue Yelena Koulovkina. La rusa, Yelena Koulovkina. Después de ser cuarta en los 5.000 de los europeos de 2014 en Zurich. Vamos a escuchar el himno ruso. La rusa, yelena Koulovkina. ¡Gracias! de oro colgado en su cuello la foto para la historia con la holandesa que no se lo acaba de creer ahora ahora se da cuenta de que están reclamando su presencia en la más alto del podio kundelitz la milorusa segunda clasificada plata para ella pendientes del triple sigue pablo siendo segundo ha saltado en su